Chile, ahí están las campeonas, sí, Chile, otro oro. Muy contenta de poder ganar un oro aquí. Hoy día hicimos algo histórico. Medalla de plata representando a Chile, Antonia Brandt-Chusler y Melita Brandt-Chusler. Fue una regata súper buena con la Melita. Es un orgullo poder estar compitiendo acá en Chile. ¡GCC de LL, ¡Viva Chile! Todo el equipo de Remo festejó un verdadero hito al lograr una participación histórica. En solo cuatro días consiguieron un total de 10 medallas, 3 oros, 5 plata y 2 bronce. 10 medallas para un deporte son muchas medallas. Esperemos que en el primer lugar pareciera que Chile se mete en el primer lugar. Cosecha que venía con un registro trascendental en el deporte nacional. Porque las mellizas Abraham se transformaron en las atletas nacionales que más preseas han conseguido en Juegos Panamericanos. Se transformaron en históricas, históricas que tienen más medallas. Un anuncio que emocionó hasta las lágrimas a Melita y Antonia, que a sus 26 años marcaron un precedente al llegar a 8 condecoraciones en estos eventos. En Toronto 2015 obtuvieron plata, en Lima 2019 dos foros y ahora en casa una máxima condecoración, 3 plata y un bronce. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, dejar familia, dejar... Esto es único, es maravilloso. El orgullo de Omar y Melita, padres de la cia mítica melliza Zabram, que con su actuación en Santiago 20-23 dejaron atrás el récord que ostentaba Felipe Miranda como el chileno más ganador en la historia de los Juegos Panamericanos. ¡Sí, sí, sí! ¡Viva Chile! Sí, espectacular, espectacular todo lo que han entregado las chicas, representa lo que es el equipo de acá, de la zona. Un orgullo muy grande, tanto para el país, para las familias. Cientos de personas se dieron cita en la Laguna Grande de San Pedro de la Paz para ver una actuación que hoy se inscribe en el libro grande de la historia del remo y también del deporte chileno. Medallas teñidas de rojo por Doquier y con las mellizas de oro, convirtiéndose en leyenda. Súper contenta, le hemos dedicado toda nuestra vida al remo. Hemos trabajado mucho por esto y la verdad es que estoy demasiado contenta, orgullosa. Estamos muy contentos de lo que el remo ha hecho como equipo, lo que le mostramos hoy y estos tres días de competencia, cinco días de competencia al país. Antonia y Melita, dos referentes del deporte para el país. Un ejemplo para cientos de niñas y niños que de aquí en más buscarán ser como ellas. Un total de ocho medallas panamericanas en sus vitrinas que hoy las tiene en el Olimpo de Santiago 2023. Las Abraham son de oro y un orgullo eterno para sus familias y para el Team Chile. Un total de ocho medallas panamericanas en sus vitrinas.